La relación que mantuvieron el pintor Gustav Klimt y la diseñadora Emily Flogge durante casi 30 años continúa hoy siendo un misterio. Relación profesional, idilio, amor eterno o simplemente amistad. Lo cierto es que algunos historiadores aseguran que a pesar de haber tenido muchas amantes en su vida y varios hijos de esta, al final de sus días, en 1918, a la persona que pidió ver antes de morir fue a Emily, su gran amiga, su gran amor. Emily basaba la historia como la compañera eterna de uno de los más grandes pintores de finales del siglo XIX y principios del XX.